La señora Martínez, por parte de Leganemos. Bueno, pues nosotras vamos a votar en contra porque instamos a que se abra un nuevo periodo de debate de esta ordenanza y no sea aprobada así. Y principalmente voy a exponer por qué. Hemos encontrado algunas deficiencias principalmente en el título. Nosotras lo cambiaríamos por una ordenanza de convivencia y de derechos de animales, que no se habla en ningún momento. Además, podríamos añadir diferentes cuestiones como son las colonias de gatos esterilizados y la población de gatos urbanos. Es decir, sobre el método de captura, esterilización y suelta y el seguimiento. Y además, hablar con todos esos colectivos que están trabajando de forma voluntaria haciendo este trabajo, que por cierto está perseguido por la actual ordenanza. En ningún momento parece que se ha contado con la participación en la elaboración de esta ordenanza con entidades de protección, porque el espíritu quizá hubiera sido diferente. Tampoco se establece ninguna cuestión y es importante para los colectivos que cuidan de los animales silvestres urbanos. Ni siquiera se les define así. Existe, además, legislación bastante más avanzada en otros ayuntamientos donde sí que se ha aprobado el método de captura, esterilización y suelta. Por lo tanto, añadir ese punto sería bastante positivo. Por otro lado, nos gustaría hacer alguna modificación en cuanto a la contradicción que existe en algunos artículos. Sobre todo en aquellos que tienen que ver con la modificación de aquellas cuestiones que la Comunidad de Madrid ya es mucho menos restrictiva que lo que plantea esta ordenanza. Además, instaríamos a que sea un proceso más participativo y que se cuente con todas aquellas asociaciones de voluntarios y voluntarias que diariamente están haciendo este trabajo de forma desinteresada por los derechos de los animales. Por otro lado, y ya por terminar, como saben, su partido a nivel regional está trabajando en un nuevo proyecto de ley sobre la protección de los animales de compañía en la Comunidad de Madrid. Y, por lo tanto, hemos observado que entra en contradicción con bastante de los artículos que propone esta ordenanza. Y sería bastante contradictorio que entrara en vigor esta ordenanza en contradicción y siendo mucho más restrictiva que lo que propone la Comunidad de Madrid, es decir, con el Gobierno de Cristina Cifuentes. Un caso concreto con la normativa de la CAM de sacrificio cero estaríamos en contradicción dentro de esta ordenanza. Por lo tanto, instamos a que se abra un proceso de aportaciones para poder hacer esta ordenanza mucho más amplia y no tan restrictiva. Por lo tanto, instamos a la corporación a la elaboración de una nueva ordenanza o, por lo menos, a que podamos hacer enmiendas a la misma, a la que presentan hoy aquí, para que entre en aprobación sin que entre en contradicción o, por lo menos, no sea tan restrictiva con los derechos de los animales. Nosotras y nosotros entendemos que es un tema amplio y complejo y que no puede tramitarse así de esta forma en el Pleno. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ya está. ¿Os queda aprobada la moción? ¿Votos en contra? ¡Vozos en contra!